Amor Amor, lo nuestro si es verdad que es Es como una aventura más En esta historieta de silencios Amor Yo te amo y siempre pienso en que será Lo que me tiene atado a ti En alma, cuerpo, vida y pensamiento Y ya es como todo tu cuerpo Y te lleno toda de besos Pero no me empiezo completo Porque lo hago con el pensamiento Esta noche voy a atreverme A decirte lo que yo siento El miedo no podrá vencerme Porque es tan fuerte mi sentimiento Y es que estoy enamorado yo de ti Desde hace tiempo Y quisiera derramar todo mi amor Sobre tu cuerpo Porque estoy enamorado yo de ti Desde hace tiempo Y no puedo vivir a seguir así En mi silencio Amor Y es que estoy enamorado yo de ti Desde hace tiempo Y quisiera derramar todo mi amor Sobre tu cuerpo Porque estoy enamorado yo de ti Desde hace tiempo Y no puedo vivir a seguir así En mi silencio Amor Esta es mi confesión Oh Me siento tuyo Me siento tuyo Desde hace tiempo Enamorado Hoy te confieso Me siento tuyo corazón Desde hace tiempo Enamorado Enamorado Todito tuyo corazón Me siento tuyo Desde hace tiempo Enamorado Hoy te confieso Es fuerte mi sentimiento Y nadie podrá vencerme Ahora es que yo quiero verte Y tú también quieres verme Y entregarte Música 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 Me siento tuyo Desde hace tiempo Enamorado Hoy te confieso Eres flor sin el capullo Que nace en la madrugada Mi alma Mi alma Mi alma Te está entregada Y quiero ser todito tuyo Me siento tuyo Desde hace tiempo Enamorado Hoy te confieso Y has escuchado La confesión De un corazón De un corazón Enamorado Música 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 ¡Gracias!